¡Conoce a Arnold! Y eso es lo que pasa cuando se pulsa el botón de repetición 10 veces seguidas. Puedes dormirte más de la cuenta durante la evacuación general de todo el planeta. Vamos, Arnold, no te apresures a ponerte nervioso. La gente ha dejado un montón de cosas muy buenas. ¿Qué vas a hacer primero? ¿En serio? ¿Una hamburguesa enorme? ¿Pero qué pasa con los autos geniales? ¿Y la oportunidad de vivir en el apartamento de Trump? ¡Haz algo asombroso! ¡Wow, Arnold, eres un verdadero héroe! Liberar a todos los animales del zoológico es muy noble. Vamos, amigo, dejen un like por esto. ¿Pero qué pasa con las mascotas? Hay 500 millones de gatos y otros tantos de perros en la Tierra. Y una vez libre, se convierte en empresa de los depredadores. Pero no hablemos de cosas tristes cuando todo el maldito planeta está abierto para los negocios. Sí, la montaña rusa más extraordinaria. El coche acelera a 206 kilómetros por hora y cae desde una altura de 127 metros. Antes, Arnold, no te dejaban entrar aquí por tu altura. Pero ahora no hay problema. De alguna manera no parece que sea tan divertido. Sin la gente, la electricidad desaparecerá gradualmente. Las baterías de litio se autodescargan a los 7 años y puedes olvidarte de la energía solar después de unos 20 años, cuando falla el último panel. Y las centrales nucleares en unas décadas se pararán para siempre sin servicio humano. Arnold, sal de ahí. Si te lesionas, no podrás llamar al 911. Esta vez estás de suerte. Como puedes ver, el problema de la basura no va a ninguna parte. El plástico y el vidrio no se descompondrán hasta pasados entre 700 y más de mil años. Snotty Gob estarían preparándose una barbacoa. Parece que incluso la temperatura normal del sol no es suficiente para asar a la parrilla a sus infames gárgaras pangalácticas. Eso está mucho mejor. Ups, las erupciones solares como estas no son buenas, porque suelen desactivar todas las centrales eléctricas y aparatos eléctricos de la Tierra. Esto definitivamente afectará negativamente a todos los procesos vitales del planeta, particularmente en medicina, o necesidades tan absolutamente cruciales como las redes sociales, los me gusta y los riposte. Solo los satanistas no se verán afectados. Incluso podría beneficiarlos. Y aquí está nuestra tortuga ultra rápida. Como todo lo eléctrico, el coche de Elon se averió. Lo importante aquí es no celebrar antes de tiempo. Puede que sea tonto, pero Arnold seguro sabe cómo guiñar un ojo a la perfección. Lástima que tenga problemas intelectuales. La batería se ha agotado. Ahora estos tipos necesitan salir del desierto de alguna manera. Es bueno que a Elon ya se le ha ocurrido algo. Y es aún mejor que en su baúl tenga... Oh, un balde, un minicohete y... ¿Comestibles? ¡Oh, las patatas son una gran idea! Después de todo, una patata puede suministrar de forma estable 0.5 voltios. Se necesitarán alrededor de 13 voltios para arrancar el automóvil con motor de combustión de Arnold. Entonces con 26 patatas, un clavo de zinc y un alambre de cobre deberíamos tener suficiente para encender el auto. ¡Maldición! La corriente del cigüeñal es demasiado baja. Para arrancar el motor necesita cientos de miles de baterías de patatas. Les aconsejo que se apresuren. El sol se está poniendo y las noches del desierto son bastante frías. ¡Wow, muchachos! ¡Gran atuendo! Espero que podamos prescindir del famoso cristal azul hoy. ¡Oh! Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pernos de zinc, tornillos, monedas, esponjas, óxido de potasio, cobre y pastillas de freno. Los mezclamos todos y los conectamos al auto. Entonces tendremos una carga de batería regular. Los muchachos hicieron todo bien. Es una pena que todavía no haya suficiente potencia para conducir. ¡Date prisa! ¡El tiempo corre! ¡Arnold! ¡Deja de escarbar por ahí! ¡Espera! ¡Enséñame lo que encontraste! ¡Un imán! ¡Esto es exactamente lo que necesitamos, Arnold! Oye, Elon, este no es el mejor momento para eso. ¡Ah! ¡Es por una causa común! En 1831, Faraday realizó un experimento similar por primera vez. Para esto, necesitamos una bobina, alambre de cobre y un imán. Insertamos el imán en una bobina enrollada con cobre y lo cerramos. Movimos el imán hacia adentro y en cada bobina de cobre se genera un voltaje de 0.01 voltios. Pero debido a la gran cantidad de vueltas, todo funciona bien. Veamos cómo funciona para los chicos. ¡Wow, Arnold! ¡Sólo ten cuidado con tu dedo! Bueno, al menos sobrevivimos. Y el dedo volverá a crecer. ¡Arnold, deja el Tesla aquí! Y ahora, la fiesta continúa. ¡Oh, oh! Oye, no toques nada aquí. De alguna manera, tu imbecilidad es heráldica, Arnold. Has logrado cumplir los sueños de... ¡Tantos! Estar absolutamente solo en un enorme crucero. ¡Woo-hoo! Para un simple viaje de 7 días, tienen más de 12.000 huevos. ¡380 kilos de helado! Y 2 toneladas de marisco y carne a bordo. Esta cantidad de comida será suficiente para que te dure unos 5 años si te lo comes todo tú solo. Después de ir a un crucero como este, la gente gana hasta 3 kilogramos de exceso de peso en promedio. Los cruceros tienen una gran cantidad de entretenimiento. Tanto que para la mayoría de los pasajeros, 7 días no son suficientes para hacer y ver todo. ¡Ups! Parece que nos hemos quedado sin combustible. A toda velocidad, el barco quema hasta 5 toneladas de combustible al día. Ahora irás a la deriva en el océano como hacen todos los cruceros. Porque es más barato que quedarse en el puerto. Arnold, parece que tus vacaciones van a ser un poco más largas de lo esperado. Ha pasado un mes entero. Me pregunto a dónde te llevará esta corriente. ¡Felicidades, Arnold! Ahora todo el mundo te odia. ¡Haz las maletas, Arnold! Se acabaron tus vacaciones. El mal tiempo no justifica tomarse un día libre. ¿Qué? ¿No quieres ir a trabajar? Entonces te sugiero que trabajes en la cama. Cuando la NASA estudiaba cómo afectaba la gravedad cero a una persona, pagaron 18 mil dólares a un voluntario para que se tumbara en una cama durante 70 días. Ni se te ocurra levantarte, Arnold. Contrate a un francotirador que te eliminará al primer intento. Ahora comerás, beberás y harás todo lo demás tumbado. ¡Nos vemos, amigo! ¡Oye! ¿Has dormido algo? ¿Qué tal te va? Supongo que no tan bien. Parece que estás ganando peso. Toda la energía que viene de los alimentos que comes no va a ninguna parte. Pero, ¿escaras? Eso es malo. Debido a la presión arterial alta, la sangre deja de fluir a la piel. ¡Aguanta, viejo amigo! ¡Buenas noticias, Arnold! Está cerca del récord establecido por científicos soviéticos. ¡370 días en cama! No te ves tan bien. Cada día pierdes un 5% de tu masa muscular. Además, tus huesos también están dañados. Y debido a tu falta de movilidad, no se reparan y empiezan a deteriorarse rápidamente. Y paradójicamente, conciliar el sueño estando tumbado se vuelve imposible. Sin un cambio de actividad, el cerebro no sabe qué hora del día es ni cuándo toca dormir. Pero esto tiene sus ventajas. Puedes ver tus series favoritas una y otra vez. Te dejo aquí ahora. ¡Disfruta el programa, Arnold! ¡No lo hagas, Arnold! No ahorrarás tiempo. Y es realmente peligroso. ¡Di gracias, Arnie! Soy el que te salvó el trasero parando el tiempo. Como hacen en los dibujos animados. ¿Qué harías de primero en una situación así? Tal vez ir a buscar en los archivos del Pentágono y averiguar si Armstrong realmente fue a la luna. ¿O quizás te atreverías a besar a Susie? ¡Uuuu! Lo principal es no acabar en Japón. Les encanta parar el tiempo. Quiero decir, en verdad les encanta. En términos de física, si el tiempo se detiene, entonces todo se detiene. No hace falta ser matemático para entender que el tiempo es uno de los componentes de la velocidad y la distancia. Si uno de los valores es cero, todos los demás también lo serán. Ahora, adelante con la aventura. ¡Ups! Las partículas de luz y los fotones también se han detenido. En consecuencia, la capacidad de distinguir cualquier cosa con la vista ha desaparecido. Y no podrás beber agua. Todo está congelado. He aquí otro hecho interesante. Una corriente de luz que salió de la Tierra hace 65 millones de años. Está ahora 65 millones de años luz de distancia. Y alguien con un gran telescopio apuntando justo a la Tierra puede ver ahora a los dinosaurios. Pero sugiero que volvamos a la realidad, Arnold. Arnold, ¿dónde vas a vivir ahora? Parece que está en el bosque. Bueno, ni siquiera me preocupa. Seguramente ya sabes que tienes que meter hojas bajo la camisa para mantenerte caliente. Filtrar el agua para beber. Y no. ¡No comas nada, idiota! Así que mientras no estés muy lejos, escucha atentamente a tu alrededor. El ruido de un tractor puede oírse a 3 o 4 kilómetros. El ladrido de un perro a 2 o 3 kilómetros. El paso de un tren puede oírse a 10 kilómetros. Y las canciones de BTS, bueno, siempre se oyen. ¿Qué es eso, Arnold? ¡Qué lindo! Este pequeño niño está perdido. Tal como lo estás tú. Después de todo, los loris lentos viven principalmente en bosques tropicales. Ni siquiera intentes acariciarlo, Arnie. Los loris se lamen las articulaciones de los codos, que segregan un veneno mortal. Así que su mordedura puede matarte. Deberías seguir los caminos de los animales. Será genial si puedes encontrar agua corriente, un arroyo o un río. Ahí podrás conseguir comida atrapando peces. Sí. Eh, Arnold, haciendo eso estarás aquí todo el día. Y como puedes ver, tenía razón. La noche es el momento más peligroso en el bosque. Oye, amigo. Creo que deberías pasar la noche aquí en este árbol. Sí, no es el Ritz, pero es seguro. Por la mañana tienes que llegar a un claro para que seas visible para los rescatadores. Encontrar a una persona en un bosque es una operación muy especial, en la que participan rescatistas, voluntarios y militares. El terreno se divide en cuadrículas y cada una de ellas se peina a fondo. Hubo un caso en el que alguien que se había perdido sin saberlo acabó buscándose a sí mismo. Este tipo consiguió salir del bosque. No se lo dijo a nadie y se unió a la búsqueda para buscarlo. Puede ser visto desde el aire si haces una hoguera. En este caso lo mejor es echarle follaje fresco para que eche mucho humo. ¡Felices vacaciones, Arnold! Hoy el planeta se limpia. Los líderes de todos los países han acordado deshacerse por completo del litio, el petróleo y el uranio. Ahora nada puede amenazar el medio ambiente. Pero, ¿cómo se supone que vamos a conseguir energía sin combustibles fósiles? Los seres humanos utilizamos 150 petavatios hora de energía cada año. Para producir esa cantidad se necesitarán 200 mil millones de paneles solares que cubran un área de 3.7 billones de pies cuadrados. Esto es el 3.7% del área del desierto del Sahara. Si todo el desierto estuviera cubierto de paneles, obtendríamos 27 veces más energía de la que necesitamos. Pero esto costaría 5 cuatrillones de dólares. Es más fácil resolver este problema usando la fuerza bruta. ¿Qué es eso que tienes ahí, Arnie? ¿Una batería de litio? Ahora tú, Arnie, junto con todos los demás violadores del medio ambiente, tendrás que generar energía tú mismo. Pero hay un problema. Si toda la población de la Tierra sigue pedaleando todo el año sin parar, solo generaremos 10.5 petavatios hora de energía. Eso es solo el 7% de lo que necesitamos. Para cubrir nuestras necesidades, necesitamos que 125 billones de personas pedaleen 8 horas cada día. 8 horas en bicicleta y tu castigo se acabó. ¡Idiota! ¡No conectaste el cabrestante! ¿No sabes cómo funcionan las baterías gravitacionales? Si levantas un peso a gran altura y luego lo sueltas, se liberará la energía almacenada en él. Esta energía se puede convertir en energía eléctrica. Por ejemplo, para almacenar un kilovatio, es necesario levantar un peso de 2.000 libras a una altura de 1.320 pies. Esta energía es suficiente para jugar a un juego de consola durante aproximadamente una hora y media. Entonces, la idea de deshacerse de los combustibles fósiles ha sido un completo fracaso. Ahora, debido a esto, las personas se han convertido en animales. Podríamos habernos quedado más cerca de la naturaleza, pero ahora todo el mundo necesita energía. El suelo es lava, pero aquí es lava real. ¡Genial, ¿cierto? Esto es a lo que puede llevar un juego de niños normal y corriente. ¡Catástrofe global! ¡No toques el suelo, Arnie! La temperatura de la lava puede alcanzar los 1.200 grados centígrados. Puedes moverte usando cualquier objeto que veas, pero recuerda, la silla arderá en solo 3 segundos. Tu cama desaparecerá en 5 y tu televisor se derretirá más rápido que un anuncio de televisión. ¡Arnold, vamos! ¡Sube al tejado! ¡Y no te caigas! Si caes en la lava, tendrás una quemadura grave que destruirá todas tus terminaciones nerviosas y hervirá tu grasa subcutánea. Pero por el lado bueno, esto significa que ni siquiera tendrás tiempo de sentir cómo la lava te quema hasta los huesos. ¡Contrólate, amigo! ¡Oh, no, idiota! Las construcciones de metal siempre se calientan más rápido, imbécil. Pero con calma. Aunque te caigas, no te ahogarás. La lava no es tan líquida como parece. Contraintuitivamente, su densidad es incluso mayor que la del hormigón. En cuanto a caminar sobre la lava, simplemente necesitas botas especiales de amianto como las que usan los geólogos. ¡Wow, qué calor! A esta temperatura, todo el agua de los océanos hervirá y se convertirá en una enorme olla de sopa de pescado. Es hora de salvar a los últimos peces del mundo. Pero en realidad, lo peor no es la lava caliente, sino lo que ocurre cuando se enfría. Al perder temperatura, la lava crea nubes ácidas de vapor y gas. Y contienen diminutas partículas de vidrio que son peligrosas para los humanos. Pero no te preocupes. Pronto el mundo entero se convertirá en las islas de Hawái. No es una buena mañana, Arnold. ¿Recuerdas qué día es hoy? Bueno, por supuesto. Hoy es el día del apocalipsis. Un volcán ya ha entrado en erupción. Luego tenemos un tsunami. Y para colmo, se acerca un meteorito enorme. La erupción de un supervolcán es un excelente ejemplo de un posible apocalipsis que ya vivieron nuestros antepasados. Por ejemplo, la erupción del volcán Tova hace 750.000 años redujo la población humana a solo 3.500 personas. Y también acercó el inicio de una edad de hielo. Parece muy tranquilo, Arnie. Como si ya tuvieras una solución. Arnold, ¿estás preparado? Estoy tan orgulloso de ti. ¿Un globo aeroestático? ¿En serio? Espera, ¿lo hiciste tú mismo? Sí, parece que lo hiciste. ¿Estás seguro de que realmente necesitas todo esto o tomaste la tele como lastre? Bueno, ahí vamos. No eres el primero en hacer un globo con tus propias manos. Larry Walters colocó globos meteorológicos en una silla y se lanzó al cielo. Casi a 5 kilómetros. El resultado de su vuelo fue un billete de 1.500 dólares. Una altitud récord por un vuelo en un grupo de globos. Y, por supuesto, un premio Darwin. Sobrevivir al apocalipsis al nivel de las nubes es una gran opción. No te puede tocar un tsunami ni un terremoto. Pero mira, hay un meteorito. Debido a la fricción, su temperatura ahora supera los 1.500 grados centígrados. Los globos aeroestáticos reales están hechos de tela ignífuga. Ahora, recuérdame, Arnold, ¿qué usaste? Oh, ¿crees que es eso? He aquí la lluvia de escombros de meteoritos. Entonces, Arnie, ¿cuánto tiempo crees que podrás continuar? La primera vuelta al mundo en globos y en escalas la completaron Picard y Jones el 1 de marzo de 1999. Aterrizaron en Egipto después de un vuelo de 41.000 kilómetros que duró casi 20 días. Oye, ¿estás escribiendo tonterías en chat GPT otra vez? Arnold, gracias a ti, Laía, pensará que la humanidad es más estúpida de lo que es. Y eso es peligroso. Espera, ¿no tienes curiosidad por saber qué responderá chat GPT a las tonterías idiotas que escribiste? Incluso Elon Musk tiene miedo de que la IA pueda destruir a la humanidad y tú lo estás provocando. Parece que te quedaste sin papel higiénico. ¿Crees que esto es lo peor que podría haber pasado? ¡Arnold! ¿Ese sonido fue tuyo? ¡Te lo dije! Debido a tu estupidez, la IA destruirá a toda la humanidad. O tal vez no a todos. Una explosión nuclear destruirá unos 3.000 kilómetros cuadrados. En total hay alrededor de 362 millones de kilómetros cuadrados aptos para la destrucción en la Tierra. Para destruirlo todo, se necesitarían unas 128.000 ojivas. Es 10 veces más de lo que hay en el mundo. Arnie, ¿estás preparado para una guerra nuclear? Buenas noticias. Parte de la humanidad sobrevivirá. La única pregunta es, ¿por cuánto tiempo? La comida enlatada es una excelente opción. Sí, la última lata fue demasiado. Pero, ¿tú qué piensas, Arnold? ¿Cuánto tiempo aguantará sin plantas? En Svalbard se ha construido una bóveda internacional de semillas. Contiene más de 900.000 semillas, pero puede contener hasta 2.000 millones. Eso es suficiente para revivir toda la flora de la Tierra. O al menos proporcionará algo de comer durante las largas noches del invierno nuclear. Estás bien preparado, amigo. Chips, agua, plantas, comida enlatada, medicinas, incluso un computador. Pero parece que te has olvidado de lo más importante. Una explosión nuclear liberará en promedio 50 toneladas de polvo a la atmósfera. El polvo de la explosión de todas las armas nucleares de la Tierra podría cubrir entre el 50 y el 85% del cielo terrestre. Pero los modelos informáticos modernos prometen que un invierno nuclear no durará más de un mes. Las cosas no están tan mal, Arnold. No hay suficientes armas nucleares en toda la Tierra para destruir toda la civilización. Hay muchas víctimas, pero el apocalipsis nuclear ha sido cancelado. Disfrutando de los beneficios de la civilización, ¿verdad, Arnie? Pero recuerda, amigo, para ello tienes que pagar tu factura de la luz a tiempo. Y ya te advertí un millón de veces que la publicidad está hecha solo para chuparte hasta el último centavo. Así que adelante, quédate sentado en la oscuridad ahora. Te lo mereces. Oh, vamos. Me duele solo mirarte. Muy bien. Tengo una idea. Verás, estamos rodeados de trillones de bacterias que generan energía inútil de la materia orgánica de la que se alimentan. Así que lo que estoy pensando es que construyamos una planta de energía bacteriana que utilice tu caca como combustible. No es suficiente para todos tus aparatos, ¿verdad? Pero, ¿qué esperabas? Las bacterias son muy, pero muy pequeñas. Ya lo sé. ¡Vamos a engrandecerlas! Una bacteria del tamaño de un gato nos dará 46.000 veces más energía. Y podemos obtener aún más bacterias y más combustible. América produce 128.000 millones de litros de aguas residuales al día. Esto podría proporcionar electricidad a una ciudad entera. Y también resolveríamos el problema de la purificación del agua. Las enormes alobacterias que se alimentan de la sal pueden proporcionar energía gratuita del océano y desalinizar el agua de las regiones desérticas. Cada día se tiran 3.5 millones de toneladas de plástico. La bacteria de Onela sacaiensis puede reciclar este plástico para convertirlo en energía y así abrir una red de recarga de vehículos eléctricos. A diferencia de la energía de los combustibles que emite anualmente 37.500 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, la energía bacteriana es absolutamente pura y solo emite oxígeno. Suena como una gran idea de inicio. Arnold, has resuelto los problemas medioambientales de la humanidad. Y además has ganado billones de dólares en el negocio de la energía. ¡Arnold! 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 ¡Despierta! ¿Qué? ¿Estás soñando con bacterias del tamaño de un gato otra vez? Deberías saber que la división celular solo es posible en organismos microscópicos. Una vez que una bacteria alcanza su tamaño máximo, simplemente se divide en dos. Esto ocurre cada 20 minutos. Así que en solo 6 horas, una bacteria puede multiplicarse en 25.000. Y tus deudas se multiplican al mismo ritmo. ¡Es hora de pagar, Arnold! ¡Arnold! ¡Apúrate! ¡Apúrate! O en 20 segundos terás comida para bacterias. Espero que no estés bebiendo el agua sucia del río. ¡Buen trabajo, Arnie! El agua sucia es la principal causa de todas las enfermedades en el mundo. Debido al consumo de agua sucia, cada año mueren 3.4 millones de personas en todo el mundo. Eso es casi tres veces más que por accidentes de tránsito. Y un 20% más por obesidad. ¡Qué bueno que tienes agua para... ¿Qué? Los ecoactivistas se han llevado todas tus botellas de plástico. Ahora no tienes agua. Pero veo que tienes sed. Simplemente no bebas del río. ¿No ves las señales? Oh, Arnie, te vas a arrepentir. Una gota del río Ganges contiene 3.5 millones de bacterias E. coli. 110 veces más de lo normal. A pesar de ello, el 40% de la población de la India, 500 millones de personas beben del Ganges. Y por supuesto existen otros elementos nocivos. Arnie, ¿dónde estás? Oh, está bien, lo entiendo. Diarrea leve. Esto es solo el comienzo. Se hará más fuerte y más fuerte. Y eso ya es un problema. Vas a tener que invertir. Sin embargo, simplemente se podría haber purificado el agua del río. Puedes purificar el agua del río a través de tela. Filtrará la arena y la suciedad. Hervir ayudará a eliminar el 99% de los microorganismos dañinos. Y el método más eficaz es la purificación química. Por ejemplo, utilizando pastillas de cloro. ¿A qué crees que sabes a agua? He estado viendo mucho Discovery, ¿verdad? De hecho, cuando no hay nada que beber, los viajeros recurren a la orina. Pero en tu caso, no es posible por deshidratación y falta de fuerza. ¡Oh, Arnold! ¡Has vuelto! La gente amable te ayudó. ¡Qué rica está el agua! ¡Pero no bajes la guardia! Hay una delgada línea entre el amor y el odio. ¡Corre, Arnie! ¿Crees que tuviste suerte? Bueno, estás equivocado de nuevo. ¿Alguna vez viste la película Camila Telefónica? ¿Qué hay de convertirse en el personaje principal? ¿Estás a punto de pistola? ¡Mi punta de pistola! Y si cuelgas el teléfono, te dispararé. ¡Me gusta esto! Relájate, Arnold. Todo lo que tienes que hacer es simplemente hablar por teléfono sin parar y vivir tu miserable vida. ¿Qué haces usualmente de todos modos? ¿Miras películas? ¿Vas a trabajar? ¿Incluso tienes trabajo? ¡Por supuesto que sí! ¡Tú trabajas para mí, Arnie! ¡Eres mi perra! ¡Debes vigilar el camino! Cada cuatro accidentes automovilísticos ocurre debido a los teléfonos celulares. Para ser más específicos, 1.6 millones de accidentes cada año en todo el mundo. Esto es seis veces más que por conducir ebrio. Arnie, sería mejor que bebieras. ¿Me estás escuchando? ¡Arnold! ¿Qué te dije sobre la conversación ininterrumpida? ¡Quédate en línea! ¿Puedes sentir cómo se calienta tu teléfono? Es por demasiado trabajo de la batería de litio. El litio es un metal alcalino que interactúa dinámicamente con el medio ambiente. Probablemente compraste tu cargador en un mercado negro donde venden falsificaciones baratas. Esto ocasiona daños a la batería y, como consecuencia, una explosión. No te preocupes, Arnie. Te daré un teléfono nuevo todo en el nombre de la ciencia. Veo que estás cansado. Es una pena. Pero no puedes dormir. Durante los dos primeros días de insomnio, sentirás un ligero temblor en tu cuerpo y tendrás dificultad con la coordinación. En el tercer día, tus requisitos nutricionales aumentarán enormemente a medida que tu cuerpo entra en el modo de quema de grasa. Después de cuatro a cinco días, comenzarás a experimentar alucinaciones visuales y auditivas. Tu discurso se volverá ininteligible, aunque en realidad ni siquiera entiendo lo que estás diciendo ahora. Y la cantidad de palabras que hablas por día disminuirá a un 80%. Te verás como un zombie en una semana. Débil, indeciso e incapaz de realizar incluso las tareas más sencillas. Pero no quiero asustarte. Tumores, ahora de eso vale la pena hablar. ¿Crees que Arnold está amenazado con la formación de tumores debido a la radiación electromagnética continua? Lamento decepcionarte. Todavía no hay evidencia confiable de que la radiación del teléfono cause tumores. La radiación del teléfono celular no es ionizante y no es capaz de dañar el ADN de las células del cerebro. Incluso uno tan frágil como el de Arnold. Ahora, si el teléfono tiene más poder, digamos mil veces más, tal teléfono tendrá un efecto similar al de un horno microondas. No dará lugar a la aparición de tumores, pero en menos de un minuto se derretirá fácilmente el cerebro y el cuerpo de Arnold. Será mejor que veas una película diferente, Arnie. Bueno, Arnie, realmente no es un gran problema vivir por mucho tiempo. Las investigaciones recientes prometen que los medicamentos que curan el envejecimiento están a la vuelta de la esquina. Pero vamos a adelantarnos al juego y evitar que envejezcas ahora mismo. ¿Listo para vivir por mil años? Una pequeña inyección primero. Entonces hablemos primero de lo que deberías ofrecer a la humanidad con esta vida de mil años. Nada, excepto tal vez por 230 kilogramos de piel ya que tu cuerpo crece continuamente y eventualmente podría cubrir un campo y medio de fútbol. Y luego está todo el cabello que crecerá, cuya longitud será igual a la altura de 10 estatuas de la libertad. Esto es, quizás, lo mejor que podrías ofrecer. Pero no te preocupes, hay otro beneficio. Durante los últimos 100 años, la estatura de una persona promedio aumenta 8 centímetros según lo explican los avances médicos. Entonces, ¿qué pasa si continúas creciendo toda tu vida? Al final del experimento tendrías 80 metros de altura. Bueno, ahora realmente eres una criatura completamente ridícula. Pero no, incluso para ti, Arnie, es demasiado. Gran parte de la complejidad de la longevidad radica en la incapacidad de los órganos para soportar la carga de operar durante más de 100 a 200 años. Tus articulaciones eventualmente comenzarían a romperse por su propio peso y estrés. Afortunadamente, los órganos robóticos aparecerán en la escena. Ahí está, eso es mejor. ¿Pero es posible reemplazar todas las diversas partes de un cuerpo? Desafortunadamente no. Hay límites con tu cerebro, por supuesto. La memoria de Arnold es capaz de contener 2.5 petabytes de información. Esto es equivalente al contenido de todas las fotos en Facebook más 20 millones de cajas de archivos repletas de documentos. Esto puede parecer un número enorme, pero eventualmente en 300 años su memoria estaría llena. Dado que Arnie se convertirá en la persona más anciana del planeta, pronto será famoso, pero no podrá juntar dos palabras debido a su memoria completa. Entonces, tu cuerpo realmente no está destinado para una vida tan larga, Arnie. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer por la humanidad? Detestarlos de ti mismo.